Música Acepté el reto de Juanita Rodríguez, nuestra directora de Transformación Digital y en este momento estoy dedicado a escribir el correo de la gratitud una carta no solamente de agradecimiento sino deseándole feliz navidad a nuestros héroes de la patria a los hombres de tierra, mar y aire y a nuestra policía nacional que hacen posible que nuestro país viva en paz pero adicionalmente que tengamos gran convivencia a ustedes mil gracias por dar la vida por Colombia y aprovecho esta gran oportunidad para retar a otras personas en primer lugar a Esteban Santos en segundo lugar a Ana Lucía Rosales en tercer lugar a Lina Taborda para que también le escriban una carta de gratitud a nuestros seres de la patria Música Los invito a que ustedes también le escriban una carta a nuestros soldados de tierra, mar, aire y a nuestros policías Música 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 Música